Hola, soy Patricio Howard, piloto mexicano de la IndyCar. Así como la destreza, los reflejos y la adrenalina hacen la diferencia a la hora de tomar el volante. En la gestión de inventarios, es vital mantener al mínimo el riesgo de agotamiento, lograr un control total y una máxima visibilidad. En Fastenal nos aseguramos de que así sea, y no se trata de una promesa, sino de un compromiso basado en la estrategia ganadora que nos distingue como el equipo azul. Hoy, quiero presentarte nuestra hoja de ruta, esa que nos permite dominar la gestión proactiva de inventarios y que se sostiene por tres principios fundamentales, el servicio, las soluciones y la información. Hablemos del primero de ellos, el servicio. Fastenal ofrece equipo e inventario para tu negocio con la confianza que brinda nuestra cadena de suministro. Se trata de una distribución de clase mundial digna de las mejores pistas. ¿Y cómo hacemos para tener visibilidad y control de cada una de las piezas que administramos en un inventario? Es ahí donde entra el segundo punto, las soluciones que lo hacen posible. Desde hace medio siglo, Fastenal marcó la pauta en la industria al ofrecer soluciones de almacenamiento con un sistema de contenedores conocido como Faststock. Aunque esta solución sigue vigente, hoy hemos evolucionado a Fastbin, que permite monitorear el inventario de contenedores de manera remota y continua. 24-7. Y es la solución perfecta cuando se manejan piezas de gran movimiento. La solución Fastbin tiene dos modalidades. Una es Fastbin RFID, en la cual cada bin cuenta con una etiqueta especial y cuando el bin está vacío, se coloca dentro de un controlador que identifica que el contenedor está vacío. Nuestra otra modalidad en Fastbin IR, que detecta el nivel del inventario del producto a través del bloqueo de sensores infrarrojos ubicados en el contenedor. Con este monitoreo 24-7, garantizamos una reducción significativa de desabasto, lo que se traduce en un ganar-ganar para tu negocio. Pero si buscamos controlar y rastrear cada pieza del inventario, para eso está Fastbin, otra de nuestras soluciones. Esta tecnología aplica para diferentes modelos de máquinas vending, que proporcionan un control por artículo y funcionan con un ID que conecta a los usuarios con determinados productos y centros de costos. Y sí, pudiera parecer que las máquinas lo hacen todo, pero realmente la magia no radica ahí, sino en el equipo de expertos que materializan esa necesidad específica que tienes con tu inventario. El equipo detrás de la máquina. Así llegamos al tercer y último de los principios de nuestra hoja de ruta, la información. Como ya vimos, los dispositivos Fastenal no solamente proveen productos, sino también recaban data, y esta fluye a través de Fast360, un tablero todo en uno, que está disponible en Fastenal.com. Comprende tres módulos que son súper sencillos de utilizar y aportan el máximo nivel de transparencia y visibilidad, ya que permiten buscar, comprar y gestionar la cadena de suministro. Este tablero también está disponible en versión kiosco, para que los usuarios en piso de producción localicen los productos que necesitan, independientemente si se cuenta con una solución Faststock o Fastbin. Y si se tiene más de una locación en la ciudad, en el país o en el mundo, no hay problema. En el 2020 lanzamos nuestro programa de gestión de contratos empresariales, Fast360 Analytics, reportes en Power BI On Demand exclusivo para empresas que forman parte de este programa. Como verás, independientemente del tamaño del negocio, tendrás los datos a tu alcance para tomar las mejores decisiones. ¿Qué te parece nuestra hoja de ruta en Fastenal? Claramente, con este servicio, las soluciones y la información no hay manera de extraviarse en el camino. Sabrás bien a dónde vas, por dónde y estarás listo para sortear todos los obstáculos que puedan presentarse en el manejo de tu inventario. Con la tecnología, como nuestro aliado, el equipo azul de Fastenal, está listo para ayudarte a alcanzar las metas estratégicas de tu negocio, al optimizar el consumo de inventario y reducir los costos, hasta convertir tus retos de suministro en historias de éxito. Te invito a que me acompañes en la línea de salida y tomes el control de tu inventario. Hoy, Fastenal, donde la industria se encuentra con la innovación.